¡Hueca, hey! Para no rendirnos y seguir luchando Nuestra raza Inca es la fortaleza Para no rendirnos y seguir luchando Tú desde tu casa, ponle corazón Yo desde mi casa, pongo el corazón Nuestros campesinos, nuestros pescadores Todos los mineros y los basureros Médicos, bomberos y los militares Luchan día y noche para protegernos ¡Fuerza Perú! ¡Vamos Perú! ¡Fuerza Perú! ¡Vamos Perú! ¡Fuerza 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 Perú! Después de esta angustia que estamos viviendo Esta pesadilla que estamos pasando Espero que el mundo tome su destino Un camino justo, lleno de amor Espero que el mundo tome su destino Un camino justo, lleno de amor ¡Fuerza Perú! ¡Fuerza Perú! ¡Fuerza Perú! ¡Vamos Perú! ¡Fuerza 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 Perú! Gracias por ver el video.